¡Puje! ¡No puedo, doctor! Si puede, hágalo. ¡Doctor, me duele! ¡Puje! ¡Puje con fuerza! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Dígame, doctor! Es un... ...pelo tocino. Papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Te voy a enseñar a nadar y vamos a jugar, hijo. ¿Estás listo? Estoy listo, papá. Vente, hijo. Vente, vente. Vamos, vamos. Mira. Súbete al columpio para que yo te columpie por detrás. Vamos, hijo. ¡Qué divertido, papá! ¡Qué bueno que te esté gustando, hijo! Dale más fuerte, papá. A ver, a ver, a ver. Le doy más fuerte. Le doy un poquito más fuerte. ¡Ayuda, papá! ¡Ay, Dios mío, no! ¡El niño, el niño, el niño! ¡Se me va el niño! ¡Ay, ay! ¡Te salvé, niño! ¡Te salvé, te salvé, te salvé! ¡Bájate de ahí, bájate de ahí! Quiero vomitar, papá. No, hombre, no, hombre. Vomita por allá. Aquí me vas a manchar mis tenis. Vomita por allá, vomita por allá. ¡No manches! ¡No manches! ¡Sí vomitó este niño! Ahora, hijo, te enseñaré a nadar. Será divertido, papi. Me enseñarás desde cero. ¿Cuál desde cero, güey? ¡Aquí aprendes porque aprendes! ¡No manches! ¡Mi hijo, güey! ¡Mi hijo, no! ¡Ay, mira! ¡Sí aprendiste a nadar! Bueno, en lo que elijo nada, yo voy a ver aquí un poquito de tiktoks. Unos momentos después. ¡No manches! Llego como 30 minutos aquí. Y ya me empecé a preocupar porque mi hijo no se mueve. Está tieso desde hace rato en el agua. Yo creo que ya voy a ir a sacarlo, a ver. ¡Ay! ¡Se me murió el chamaco! ¡No, no, 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 no! A ver, te voy a dar respiración boca a boca. ¡Te voy a dar respiración boca a boca! ¡No manches! ¡Qué asco, papá! ¡Sabía así mi chandas! ¡Aguántate, güey! ¡Si te estaba salvando malagradecido! ¡Oh, la máquina explotó el banco! Vámonos de aquí, hijo. Que si no van a pensar que nosotros lo hicimos. ¡Vámonos, vámonos! Oigan, ¿saben qué? No le hemos puesto ningún nombre al pelotocino. Así que escribe en los comentarios qué nombre le ponemos al pelotocino. Y el comentario con más likes le ponemos ese nombre. A ver, hijo. Te voy a enseñar a robar las casas aquí en Brookhaven, eh. Con cuidado. ¡Uy! Hay alguien ahí enfrente. ¿Estás listo, hijito? ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Tienes que ser el mejor criminal! ¡Mira! ¡Aquí estamos! ¡Dale, hijo! ¡Oh, tu primer C4! ¡Róbalo todo! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, hijo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tú puedes! ¡Que no te bananeen! ¡Que no te bananeen! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, hijo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ahí hay una camioneta, eh! ¡Ahí hay una camioneta! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Hijo, corre! ¡No manches! ¡Bananeó a mi hijo! ¡No! Ay, me va a tocar venir por mi hijo que lo metieron a la cárcel porque lo bananearon. ¡Buenas noches, señor! ¿Qué quiere? Vengo por mi chamaco que lo metieron a prisión. Así el pelo tocino feo. Aquí lo tenemos. ¡Oh, no! ¡Qué feo! ¡Feo usted! ¿Qué me dijo? No, 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 no. ¡Qué feo que está encerrado! ¡No, no, no! ¡Piense mal! ¡Y usted también es feo! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Voy por mi hijo! ¡Hijito, hijito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás, aquí estás, te libero! ¡Vámonos, hijito, vámonos! No debí comer ese burrito. ¡No manches, con razón apesta bien feo! ¡Ya no le le pancha! ¡Vámonos de acá antes de que venga el policía porque lo que me hiciste hacer para venir a buscarte! ¡No, no, 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 no! ¡Sólo me metes en problemas! ¡Córrele! ¡Oye, papi, qué rica está esta galleta! ¡Sí, está muy rica, hijo! ¡Muy, muy rica! ¡Ja, ja! ¡Viste a ese rumbo! ¿Qué pasó? Sí, normalmente van al banco de aquí al lado, porque ahí es donde reciben su pensión y todo su dinero. ¡Vamos, papi, quiero ver! ¡Pues vamos! No sé qué quieres ver, pero pues... ¡Te llevo si quieres! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No manches, se está sacando un montón de billetes! ¡Interesante! ¡Pelotocino, no vayas a hacer nada tonto, eh! ¡No manches toda la bolsota de dinero que tiene! ¡Ay, güey, escúbete! ¡Que no te vea, que no te vea! ¡Mira, güey, ya se va, ya se va el viejito, ya se va! ¡Papá! ¡Te haré sentir orgulloso! ¿Qué vas a hacer, pelotocino, qué vas a hacer? ¡Pero qué haces, pelotocino! ¡Listo, papá, lo logre! ¡Corre, pelotocino, se levantó! ¿Qué? ¿Quién fue el conche sumare que me golpeó? ¡Fuel! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué dices, pelotocino, qué dices? ¡Cagaste! ¡Abuelo! ¡Petalidad! ¡Abuelo, qué le haces a mi papi! ¡Ay, Tocinito, me estás causando muchísimos problemas! ¡Pero yo tengo que ir a chambear! ¡Así que te voy a dejar con tu tío Fal para que te cuide, a ver si está! ¡Ay, mira, parece que está viendo programas de cerditos! ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Hola, tío Fal! Te traigo a mi chamaco para ver si me lo puedes cuidar. ¡Se ha portado muy mal y yo tengo que ir a chambear para ganar dinero! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Te lo encargo muchísimo, aunque te advierto que es muy conflictivo, eh! ¡Oh, no pasa nada! ¡Yo te falo cuidar! ¡Ahí está! ¡Cuídalo mucho porque es muy valioso, mi hijo! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy a chambear! A ver, Tocino, nos la vamos a pasar bien. ¡Qué emoción! ¿Tienes hambre? ¡Sí, mucha! ¡Yo también! ¡Espera aquí! ¡Si vi que sabes rico! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Me estoy incendiando! ¡Um! ¡Ele a Tocino rico! ¡Déjeme en paz, viejo loco! ¡No seré su pena! ¡Vuelve acá, papu! ¡Ayuda! ¡Me quieren comer! ¡No se cansaste pelo Tocino! ¡No se cansa este calvo! ¡Ya déjeme en paz! ¡Yo no sé por rico! ¡Apesto a poco podrida! ¡Ay, haceme pelo este mocoso! ¡Que onda! ¡Se está quemando la casa del tío Fal! ¡A ver! ¡Que que pasa! ¡Que pasa! ¡Fal! ¡Pero por qué está sentado! ¡¿Y dónde está mi hijo?! ¡Ah, se escapó! ¡¿Cómo que se te escapó, güey?! ¡¿A dónde se fue?! ¡Dime! ¡Ah, no sé! ¡Y ni me importa quemo toda mi casa! ¡No manches, tío Fal! ¡No manches! ¡Qué bueno que te quemaron la casa por irresponsable! ¡No, ya me voy de aquí! ¡Tengo que buscar a mi hijo! ¡Tengo que buscar a mi hijo! ¡Tres días después! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está mi hijo? ¡No debí dejárselo con el tío Fal! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Mira una casa de campaña! ¡Una niña! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¿Hijo? ¡Hola, papá! ¡Te presento a mi esposa! ¡Mucho gusto, suegro! ¡Ah, caray! ¿Cómo que tu esposa? ¡Si tú apenas te sabes limpiar los mocos, güey! ¡Es que desde que dejé la casa me volví todo un hombre! ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? ¡Se sigue siendo un pelotocino! ¡No! ¡No me importa lo que digas, papá! ¡Ya estoy comprometido! ¿Cómo que comprometido? ¡O sea, hubo boda y todo! ¿Y de qué la vas a mantener? ¡Dime! ¡Si ni siquiera trabajas! ¡De pura limosna! ¡Por favor ayuda! ¡Mira, ya tenemos para una torta! ¡No, no, no! ¡Pelotocino! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Te deja a esta chica! ¡Tú no puedes estar haciendo esto! ¡No, Jimena! ¡Volveré por ti! ¿No me llamo Jimena? ¡Soy feliz! ¡Ay! ¡Adiós perdida! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Ay! ¿Qué pasó, pelotocino? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Va a haber un show de talentos en mi escuela y quiero que asistas! ¡No manches! ¡Pero de talento! ¡Tú ni talento tienes, pelotocino! ¡Papi, tengo mucho talento! ¿Y qué sabes hacer? ¿Bailar o qué? ¡Papi sé cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantar! ¡Dice cantar! Iré, pelotocino, que de seguro vas a cantar reggaetón. ¡Ya te conozco! ¡Ya te conozco! ¡Puedes irte a tu cuarto a arreglar! ¡Yo tengo que salir de compras! ¡Sí, papi! ¡Qué emoción! ¡Ya hice las compras del día! ¡Ya hice el super! ¡Ya me pude ir a la casa para arreglarme para el show de talentos de mi hijo el pelotocino! ¡Le hace mucha ilusión que esté ahí! ¡Así que ahí estaré! ¡No manches! ¡Los juegos de video, wey! ¡A ver, a ver! ¡Este de la moto me gusta mucho! ¡Lo voy a probar! ¡A ver! ¡Lo voy a probar! ¡Oh! ¡Está buenísimo este juego! ¡Hola! ¡Mi talento es el baile! ¡Música, por favor! ¡Hola! Yo soy Jorge y mi apellido Nitales, y vengo a tocar la guitarra y cantar una bella canción. ¡Tu belleza nada igualará! ¡Hola señoras y señores! Hoy vengo a cantarles una canción, aunque mi papá no esté aquí hoy, se la dedico, dice así. ¡Los padres! 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 ¡Bueno! Vamos vamos. ¡ Popeño, nos amamos! ¡Gané, wey! Y con cabello de tocinitos Uy, el que canta genial Él ganó el concurso, pero ya se fue ¿Qué? ¿Cómo que se fue? No manches, tengo que buscarlo Tengo que buscarlo ¡Tocino! ¿Dónde estás? ¡Tocino! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas veces se me perdió mi hijo! ¡Ah! ¿Cómo que se ve de tocino? ¡No, no, 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 no! ¡Pelo tocino! ¡No! ¡Te hicieron tocino! ¡No! ¡No! ¡Se me murió mi hijo! ¡Se me murió mi hijo! ¡No, lo hicieron tocino! ¡No! ¡Se me murió mi hijo, pero tocino! ¡Yo lo quería mucho! Chalete le petateó su morro ¡Sí! ¡Ya sé que se me petateó! ¡Está ahí en el fondo! ¡Está muerto! ¿No lo puedo comer? Sí, Filipe ¿Cómo que te lo vas a comer? ¡No, no, no! ¡Si ya lo intentaste hacer una vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mi hijo! ¡Fui un gran pelototino! ¡Ah, cañón! ¿Quién dijo eso? ¡Hijo! ¿Pero por qué yo? ¿Qué? 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 ¿Quién es este? ¿Eh? ¡Ay, hijo! ¡Te extrañé mucho! Este también, sí, Filipe! ¡No manches, voy a respetar! ¡No manches! Estos ya se agarraron a golpes aquí ¡No, no, no! ¡Vámonos esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No quiero que te jutes con estos loquitos de aquí ¡Vámonos! ¡Soy muy feliz contigo! Si les ha gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Activar las notificaciones Para no perderse nada de este canal Vayan a ver el video Que les está apareciendo ahora mismo en la pantalla Y nos vemos en otro videito más ¡Adiós!